Dale mami baila 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 Tú sabes bien como se baila Entonces dale el gas Tú sabes bien como se baila, baila, baila Mueve lo que te mata Entonces dale el gas Baila, baila Dale mami baila Dale mami baila Tú sabes bien como se baila Mueve lo que te mata, baila Tú sabes bien como se baila Entonces dale el gas Baila Tú sabes bien como se baila Dile mami baila Dale mami baila Dale mami baila Cuando te humpas Por si abuelo Tú sabes bien como se baila ¡Fuck! 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 Gracias por ver el video.